El movimiento El movimiento El movimiento Mira pues, ahí es mala idea porque Si te das verga con ellos, hay mara en la casa grande Ellos te van a dar Mira, ya lo recibieron a punta Enemies marcha Mucho juego con el Luis Porque, no, es que era No, 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 es que era Uno de la casa grande salió para adelante No eran los que estaban saliendo Hay que subir allá, pero ahí va a haber Manas y ahí le estaban disparando al chopper también